Con victoria debutó en la Superliga el Quinteto Barranca Bermeja FSC, el equipo sumó sus primeros puntos en el torneo. La unión, creo que cada uno demostró que estamos para grandes cosas y eso también inicia. Ahora faltan los dos puntos en casa para seguir caminando los buenos puntos para el equipo. El equipo de Barranca Bermeja derrotó de visitantes 5x4 a Tibú, Norte de Santander. Los goles del equipo petrolero fueron obra de Rommel Contreras en dos ocasiones, Juan Roberto Iglesias, Jair Medina y Kewin Ariza. Por ese gol que me gustó y seguir trabajando duro para traernos también un buen resultado en casa. Creo que la actitud, creo que estuvimos muy concentrados durante los 40 minutos y contentos porque nos llevamos a otro punto para la casa. Con esta victoria Barranca Bermeja FSC se ubica segunda en el grupo A con dos unidades. Su próximo juego será en condición de visitante.